Ay, ay, dame contacto, te digo mi diabla Sabe lo que hace, al oído me habla Le toco su cuerpo, eso es lo que ella ama Y prende la webcam cuando está en su cama Bebecita, tu soul indica Un corazón emoji, yo sé qué significa Ella se va a viral en IG cuando publica Me dijo que su caption siempre me lo dedica Ella se enrola varios, siempre está on demon time Cuando llamo a la calle, la baby no da decline Pa' ver su contenido, tienes que pagar el prime Carita de revista y la ropa de design Yo le enseño, how to doggie All my bitches bad, all my bitches yummy La baby traba, how she's all over on money Sabes que está rico, ya sabes que es una mami Dame contacto, te digo mi diabla Sabe lo que hace, al oído me habla Le toco su cuerpo, eso es lo que ella ama Y prende la webcam cuando está en su cama Dame contacto, te digo mi diabla Sabe lo que hace, al oído me habla Le toco su cuerpo, eso es lo que ella ama Y prende la webcam cuando está en su cama Pa' le feeling la cartera, negro es el panamera La baby es exclusiva, manda con cualquiera Tiene pa' le pesito, se compra lo que ella quiera Ropita de marca, Carolina Herrera Yo le enseño, how to doggie All my bitches bad, all my bitches yummy La baby traba, how she's all over on money Sabes que está rico, ya sabes que es una mami Bebecita, tu solo indica Un corazón emoji, yo sé qué significa Ella se va a viral en IG cuando publica Me dijo que su caption siempre me lo dedica Dame contacto, te digo mi diabla Sabe lo que hace, al oído me habla Le toco su cuerpo, eso es lo que ella ama Y prende la webcam cuando está en su cama Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame contacto Dame contacto